Estamos en cancha oficial, estamos con Guillermo Zaquilar, ahora jugando en Defensores, ¿no, Guille? Pensando en el partido del día, Domingo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo van las? Hola, buenas tardes, para hoy toda la audiencia. Sí, la verdad que sí, ahora acá en Defensores, como decís vos, ahora pensando en el partido del fin de semana, trabajando duro como lo hicimos en el transcurso de todas las semanas. Teniendo en cuenta, Guille, que no les ha sido nada fácil tampoco en Chamical, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue un partido muy trabado, por ahí capaz que el campo de juego también no nos ayudó a aplamar el juego que queríamos hacer nosotros, pero gracias a Dios nos pudimos traer los tres puntos, que es muy importante, ¿no? Bueno, vos dijiste campo de juego, hoy casualmente están acá en cancha oficial, viendo también cómo está un poco el campo de juego, ¿cómo lo estás viendo? Sí, por lo que se ve, como que se mejoró un poco el campo de juego, y bueno, acá la conocemos ya la cancha, nosotros también, y eso también es una ventaja que nos jugaría a favor. ¿Cómo llegás para el día domingo, en lo personal y también en lo grupal? En lo personal, bien, gracias a Dios, porque venía trabajando firme durante la semana, sabiendo que el partido, la intensidad que va a tener el partido, así que, bien. Y en lo grupal, muy bien, lo veo yo al grupo, porque los resultados que sacamos a favor, nos ayudaron mucho en cuanto a lo anímico y se potencia más a nivel grupal, ¿no? Y ahora teniendo en cuenta que el equipo de Chamical, una ventaja también ya lo conocen, cómo se mueve, cómo juega, ¿no? Con ese partido que han jugado. Y sí, en el primer partido nos sirve también para, más o menos, conocer el rival. Sabemos que tienen también dos, tres muchachos que se encargan del manejo de la pelota muy bien, y bueno, sería que habría que trabajarlo ahora con respecto a lo que diga el profe, para ver cómo lo va a plantear el partido. Tu pase pertenece a Rioja, ¿estás a préstamo acá en Defensores? Sí, por ahora estoy a préstamo acá en el club de Defensores, y bueno, por ahora metidito en la cabeza en lo que va a pasar el fin de semana, después lo otro, lo va muy bien. ¿Qué pasa por tu cabeza? Y teniendo tantos torneos Federal C, ¿no? También, y tantos torneos Federal B, en este caso saliste campeón también con Tesoriri, que siempre sos prescindido por los clubes, ¿cómo te sentís con eso? Yo creo que lo tomo como un premio, ¿no?, al esfuerzo y al trabajo del día a día, que por ahí se lo valora cuando te hablan de un club, y es algo muy lindo que te sirve para seguir adelante, seguir con el esfuerzo durante todas las semanas, y mejorar el día a día, ¿no?, que para eso estamos. Bueno, nos vemos el día domingo, ¿qué le decís a Liche Defensor? Que vaya a apoyar, principalmente, porque los chicos, el día a día, en todos los entrenamientos, dejan todo para que el domingo tratemos de dejar los tres puntos. ¿Paso a paso? Paso a paso, como todo, ¿eh? Como he dicho, hay que primero caminar para luego trotar, y así poder correr, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir de poquito, creo que recién estamos agrupando como equipo, un equipo nuevo, y bueno, están saliendo los resultados ahora a favor. Shakira, muchísimas gracias, de toda la suerte del mundo. Gracias a vos, amigos.